Música Que ahora está como ya ves, destruida de robar Yo le he escrito mil poemas, a sus ojos y a su piel A esa que la ves ahí dando tumbos Con borrachos, con ilusos, hasta el alma le entregué A esa que hoy se enreda con cualquiera Yo le di mi vida entera y hoy se la daría otra vez A esa, a esa le he enseñado yo a besar A sentir y a ser mujer Y ya ves que aventajada, quien se lo iba a suponer A esa le he querido yo a rabiar, la he querido yo a morir Tú no puedes figurarte, como la he podido amar A esa que la ves ahí dando tumbos Con borrachos, con ilusos, hasta el alma le entregué A esa que la ves ahí dando tumbos Borrachos, con ilusos, hasta el alma le entregué A esa que hoy se enreda con cualquiera Yo le di mi vida entera y hoy se la daría otra vez A esa, a esa... A esa, a esa... A esa, a esa... A esa, a esa... A esa, a esa...